El economista José Carlos Díez presenta esta semana su nuevo libro La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla y tenemos la suerte de que hoy esté aquí con nosotros en Bolsamanía. Muchísimas gracias por estar aquí, José Carlos. Muchas gracias, la suerte es mía. Gracias, gracias. Vamos a ver, ¿quién tiene que ganar las elecciones en este país para arreglar esta economía que está tan mal y que nos hace tan infelices? Bueno, yo creo que ahora de momento estamos eligiendo para alcaldes. Tienen que presentar sus programas para las generales, algunos partidos ya están sacando bocetos, pero bueno, no tenemos todavía un programa, por ejemplo el PP no ha presentado nada, ni ha dicho nada, el PSOE va sacando cosas, pero todavía no tiene un programa compacto, Ciudadanos ya lo ha completado más y Podemos lo va cambiando rápidamente. Entonces, yo hasta que no vea los programas no me atrevería a comentarlos. ¿Ya ha visto algún programa? ¿Ha estudiado algún programa con un poco más de detenimiento? Sí, al final, a ver, nunca te van a gustar todos los programas. Yo creo que lo que dice el PP es que va a seguir haciendo lo mismo, no sabemos lo que es porque dijo que iba a hacer austeridad expansiva, ahora hacemos expansión fiscal porque creamos empleo público y aumento de obra pública, o sea que no sabemos un poco bien lo que es y luego en el Partido Socialista, pues hombre, yo creo que ponen el foco en el largo plazo, en cambiar el modelo de crecimiento, apostar por la innovación, la educación, yo creo que eso está bien. La parte fiscal la han moderado un poco, es más razonable, ya empiezan a decir van a bajar los impuestos a las clases medias, yo creo que el IRPF está en tasas elevadas, hay margen para bajarlo, cuando el déficit está corregido, que todavía no, y luego la parte de Ciudadanos, pues está bien, yo creo que apoyan también por el largo plazo, a mí su propuesta fiscal me parece bastante irresponsable, España no está para aplicar la bajada de impuestos que dice Ciudadanos y menos lo ha dicho la Comisión Europea, si tú aplicas esa bajada de impuestos, evidentemente hay que hacer más recortes del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, de las pensiones y luego la parte de Podemos, pues hombre, yo creo que empezaron muy radicales, extremadamente radicales en las europeas, se han ido moderando, empieza a sonar mejor, es verdad que todavía la subida de impuestos que proponen, yo creo que sería perjudicial y tienen cierta obsesión con el sistema bancario, yo creo que hay que hacer un plan para los desahucios y la pobreza extrema, pero eso no significa quebrar a los bancos o dejarles en pérdidas como quiere Podemos, yo creo que, pero bueno, hay que reconocer que se han moderado bastante desde las elecciones europeas de mayo. Resumiendo, y a lo mejor es un conjunto de todos, ¿cuál sería el modelo económico o qué puntos tendría el modelo económico que podría sacar a este país de la situación en la que nos encontramos actualmente, que tal vez sea mejor que la de hace unos años? Sí, hombre, yo creo que no sé si mejor, pero menos mal, por lo menos, ¿no? Yo creo que ahora la política económica ha cambiado, presentamos aquí mi antiguo libro en el 2013, no se veía al final de la crisis, lo que pedía era un cambio de la política monetaria del BCE, que comprara deuda pública, se ha visto, las primeras riesgos han bajado, eso es una buena noticia, el euro se ha depreciado gracias a esa política, se ha cambiado la política fiscal europea, hay más tiempo para hacer el ajuste fiscal, eso también es positivo, yo creo que ahora falta un plan de inversiones para reactivar la economía y el plan Juncker no acaba de concretarse y luego algo hay que hacer en Europa con algunas deudas, en el caso de Grecia, pues la crisis del euro sigue sin resolver, o sea que estamos menos mal que hace dos años, pero no estamos bien y luego en España con un 24% de paro, pues hombre, hablar ya de que somos la locomotora de Europa y eso yo creo que no es lo más prudente. Lo que intento en el libro, más que decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que tiene que pensar es darle las herramientas básicas que usamos los economistas para que ellos tengan criterio propio, yo creo que es un arma mucho más poderosa que ir diciéndoles cada vez que me haces una entrevista qué opino yo sobre cada uno de los temas, entonces conceptos como el dinero, la inflación, el crédito, la deflación, los impuestos, el déficit público, la deuda pública, los tipos de interés, toda esa serie de variables que todos los seguidores de Bolsa Manía son usuarios habituales, ellos van a ser variables que van a ser amigas suyas, van a ser variables que ellos van a usar en su trabajo, en sus inversiones, si hacen inversiones, en cenas con amigos, en comidas familiares, tú vas a tener un criterio propio para pensar y básicamente lo que dice el libro es la economía cíclica, lo ha sido históricamente, va a haber crisis, protejámonos mejor de las crisis, hagamos durante las épocas de bonanza buenos hábitos y buenas prácticas económicas, igual que hacemos con la alimentación, para protegernos del infarto, para protegernos de depresiones como las que hemos vivido, que yo creo que es el objetivo principal del libro, acabar con esa infelicidad y ese daño y sufrimiento que ha generado esta crisis tan profundo. Ahora hablamos de esas buenas prácticas, pero a la pregunta, ¿cuál sería el modelo económico que habría que poner en España? Porque da la sensación de que para recuperarnos tenemos que volver al ladrillo, que no hay otra manera de salir de la crisis de este país. Entonces vamos mal. Primero hay un modelo social y político, lo que defiende el libro y es mi convicción, después de 25 años de profesión y de haber estudiado y haber visto cosas, yo creo que ni existe el liberalismo extremo ni existe el comunismo extremo. En Cuba hay registro de la propiedad y no hay ningún país que haya aplicado las reglas de ultraliberalismo. En todo ese abanico, las economías con más éxito y que mejor nivel de vida tienen y que mejor se protegen de la infelicidad son economías mixtas, donde la economía de mercado es el pilar de funcionamiento, la libertad individual del individuo, que nos hace muy feliz, cuando perdemos la libertad solemos ser infelices, es el pilar básico, pero evidentemente el Estado tiene un papel importante. Primero en hacer normas y que se cumplan y segundo en, por ejemplo, la educación. Yo vengo de una familia muy humilde, si no hubiera tenido una educación pública y una beca del Estado yo no estaría aquí hoy haciendo la entrevista. O sea que la igualdad de oportunidades se basa en que todos tengamos las mismas oportunidades para formarnos, la sanidad, las pensiones, donde hay problemas de mercado, el medioambiente, que hay un capítulo entero donde el mercado no resuelve el tema medioambiental. Y en eso yo creo que el modelo ahora que yo apostaría es, hay tres cambios muy importantes en los últimos 30 años, ha caído el muro de Berlín, el comunismo ha fracasado, yo creo que es un hecho en todos los países que han intentado aproximarse a ese modelo, han ido mal, incluso ahora en América Latina estamos viviendo a Venezuela con muchos problemas, Cuba lo va a abandonar, que es una gran noticia, o sea que eso es un hecho. Dos, hay globalización, los chinos y los indios llevan 200 años desaparecidos y han vuelto, y tres, hay una revolución tecnológica, esto que estamos haciendo y que se meta por las redes, en mi libro lo he grabado en un curso de economía en vídeo, que se puede acceder desde internet, va a haber gente de América Latina que lo va a ver, o sea que esta revolución digital nos obliga a hacer y adaptarnos a ese mundo, yo creo que es un mundo donde hay que apostar por el capital humano, el modelo actual de yo te lo hago más barato y de bajar los salarios, es un modelo perdedor en la globalización, siempre vas a encontrar un país que te lo haga más barato, entonces el modelo es el de Zara, yo te lo hago mejor, con más diseño, con mejor servicio al cliente, en las mejores zonas de la ciudad, por internet, con mejor servicio de distribución y encima a un precio más bajo y más asequible, yo creo que ese es el modelo que tiene que encontrar España, yo sinceramente creo que tenemos la capacidad para hacerlo, por eso hago el libro y por eso hago todo esto que estoy haciendo. ¿Y esos hábitos económicos personales que uno debe tener en cuenta? Bueno, pues primero apostar por la educación decididamente. ¿Usted cree que la educación en España es buena? Sí, es buena, es mejorable, pero es buena, todo esto, bueno, yo soy profesor de la universidad, yo voy a otros países, estoy, hace poco he estado en el Reino Unido, voy a Estados Unidos, nuestro nivel educativo es bueno, ahora lo que nos falta a nosotros... Porque no está nada reconocido, a nivel internacional no está nada reconocido. Pero cuando nuestros ingenieros o nuestros investigadores salen de España, van a las mejores universidades o trabajan para las mejores empresas. O sea, nosotros no tenemos un problema de capital humano en este momento, nuestra tasa de paro es muy elevada porque nos equivocamos, concentrando mucho capital y mucho empleo en la construcción de viviendas, y fue un error. Y dos, porque no tenemos el suficiente número de empresas con la tecnología y el diseño y la diferenciación suficiente para dar trabajo a esa población que está muy bien formada. Podemos mejorar en la educación, yo creo que hay países que están haciendo un esfuerzo en la Europa del Este, Polonia, Corea, China, o sea, yo creo que es mejorable nuestra educación, pero no nos autofustiguemos, esto de los informes PISA, España saca mejor promedio en los informes PISA que Suecia, o sea, no quiero decir que estemos mejor que Suecia, quiero decir que el informe PISA es un informe, nosotros tenemos una educación buena y hay que mejorarla, pero eso es una cuestión individual, y luego hay que apostar por la tecnología e inventar nosotros, evidentemente que hay tecnología que ya está disponible, que puede utilizarse para sectores tradicionales y empresas que podrían mejorar su competitividad, con lo que ya hay, a mí me gustaría que España inventase ella, que tuviésemos nuestras propias empresas con innovación, hemos mejorado en los últimos 10 años, pero yo creo que si tú miras la convergencia de España desde el 75, desde la democracia hasta ahora con los socios europeos, hemos convergido en la mayor parte de las cosas, pero nos falta esto, la innovación, el número de patentes, el desarrollo de esos negocios innovadores, y bueno, tenemos Bolsamanía, hay cosas muy competitivas a nivel mundial, pero me gustaría tener muchas más. Vamos a hablar ahora, porque de sus palabras, deduzco y me sorprende un poco, que a lo mejor ya no le parece tan mal la idea de la austeridad, o sigue usted pensando que ha sido una política económica totalmente desacertada. Bueno, yo le llamaba austericidio, me dicen que lingüísticamente no está bien, pero lo que pasó en Europa es que, primero, le quitamos la medicación al enfermo demasiado pronto, si comparamos con Estados Unidos, y obligamos a los países a hacer un ajuste fiscal excesivo, y todos a la vez. Yo creo que fue un grave error, de hecho, fue un error porque la propia Merkel y la propia Comisión Europea, en el verano de 2013, cambiaron la política, y por eso ahora estamos creciendo, o sea que, ¿no?, crecemos porque no hay ajuste fiscal, y porque la corrección del déficit se hace muy lentamente, yo creo que eso es positivo. Ahora, dicho eso, evidentemente cualquier persona entiende que España tiene una deuda pública del 100% del PIB, y un déficit público del 6% del PIB. Entonces, como te ha dicho la Comisión Europea, tu prioridad ahora, en los próximos dos años, es reducir el déficit. Ahora tienes la ventaja de, como todo va a favor, como estás creando empleo y los ingresos fiscales crecen poco, pero crecen, no hace falta hacer recortes de gasto, simplemente con mantener el gasto prudente, y dejar que los ingresos crezcan, tú cierras el déficit público, que es lo que yo proponía en mi libro anterior. Yo creo que ahora estamos en las condiciones para hacer una austeridad sana, que nos permita corregir los desequilibrios y estabilizar la deuda. ¿Y en qué hay que no gastar tanto? Bueno, yo creo que, o sea, evidentemente que en cuanto podamos se pueden recuperar parte de los recortes hechos, sobre todo en sanidad, pero evidentemente yo priorizaría la educación, y sobre todo la educación más práctica orientada directamente, no a subvencionar a la gente que está en el paro, sino a esa gente, identificar qué potencialidades tienen y habilidades para poder adaptarlas a las nuevas demandas de empleo. Hay mucha gente que o salió de los estudios o vino para trabajar en la construcción y que tiene ciertas habilidades que, por ejemplo, pueden ser útiles en el sector industrial. Y el sector industrial tiene una población ocupada, muy envejecida, que se va jubilando. Entonces, si se hace una buena planificación entre las empresas y el Estado o algún tipo de mecanismo donde se vean las necesidades de empleo que va a haber en los próximos tres años y se empieza a formar esa gente para que se incorporen, pues bajaremos la tasa de paro más rápido. Eso se está haciendo en Alemania, por ejemplo. Y nosotros teníamos un modelo con las escuelas de aprendices y las fundaciones laborales que funcionaban. Nos lo cargamos, yo creo que hay que recuperarlo. Entonces, está claro que en educación y en sanidad no hay que recortar gastos, pero ¿en qué sí se puede recortar gastos? ¿En qué sí podemos ahorrar? Bueno, yo creo que la crisis ha bajado mucho el nivel de actividad. Hicimos un tamaño del Estado y de la burocracia para el 2007 inflado por la burbuja y evidentemente que hay que hacer ajustes. Ya se han ajustado cosas, pero bueno, yo por ejemplo sigo sin entender que tengamos dos modelos de Estado, uno de diputaciones provinciales y otro de comunidades autónomas regionales. Yo creo que uno de los dos sobra y parece que sobra más la diputación. O sea, que posibilidades de mejora en la eficiencia, se puede incorporar más Internet y más digitalización en la administración y reducir las necesidades del tamaño y hacerla más eficaz. O sea, ahí siempre tienes que estar ajustando. Pero vamos, yo creo que ahora nuestro nivel de gasto público, si quitas sobre todo el gasto por desempleo, tanto en PIB como por habitante, es bastante bajo, de los más bajos de Europa. Nosotros no tenemos un problema de gasto público, tenemos un problema de déficit y tenemos un problema de ingresos. Claro, si suben mucho los ingresos a corto plazo, puedes provocar otra recesión. Hay que hacerlo todo gradual y algo de reforma fiscal. Hay algunos agujeros negros. Las grandes empresas tienen un impuesto de sociedades y un tipo efectivo muy bajo. Yo creo que ahí hay que reformar. Hay algunos agujeros negros en grandes patrimonios. Lucha contra el fraude. Bueno, yo creo que margen para mejorar la presión fiscal ahí. Pero, sobre todo, que no ponga en riesgo la recuperación y que permita bajar el déficit de manera ordenada con el aumento de ingresos. ¿Pero quién tiene que pagar más impuestos? ¿Las grandes empresas? Porque el ciudadano medio está ya muy cansado. El ciudadano medio tiene fatiga de impuestos. Hemos tenido en esta legislatura la mayor subida de impuestos de la historia de España. O sea, desde Isabel la Católica, 50 impuestos. Pagamos los tipos de IRPF más altos de la OCDE. O sea, no estoy hablando del ciudadano medio. Al ciudadano medio, en cuanto se pueda, hay que empezar a bajarle los impuestos del IRPF. Cuando se pueda. Yo creo que no hay que ser irresponsable porque el déficit es un peligro. Pero, evidentemente, hay margen ahí. Yo creo que el margen está en las grandes empresas, en grandes patrimonios y luego en lucha contra el fraude. España, con tipos marginales parecidos en impuestos que Italia, recauda nueve puntos menos de PIB que los italianos. Italia no es un país muy ordenado y con un nivel cívico y ético muy elevado. Algo hacemos nosotros mal que los italianos hacen bien. Yo creo que la lucha contra el fraude la hacen mejor y hay parte para mejorar. ¿Y dónde se marca el nivel de grandes patrimonios? Porque lo que es para uno gran patrimonio, por ejemplo, lo que es para Podemos gran patrimonio, no lo es para otra gente. Bueno, ahí hay mucha demagogia. Yo creo que hay un problema de fraude que sí hay que vigilar. O sea, es importante que todos paguen impuestos para que las clases medias y los trabajadores paguemos menos. Eso es importante. Pero España es de los pocos países en el mundo que tiene un impuesto sobre el patrimonio. Que es muy divertido porque cuando se puso en marcha en 1977, la ley se tituló un impuesto transitorio para el patrimonio. Llevamos 40 años con él. O sea que es falso. Nuestro sistema de IRPF y nuestro impuesto de IRPF es bastante progresivo. Tenemos niveles de progresividad muy elevados. O sea, yo creo que no estamos mal en progresividad y en impuestos sobre la riqueza. Cuando los tipos de interés libres de riesgo están muy bajos, evidentemente no puedes poner un impuesto sobre la riqueza muy alto porque sería regresivo. O sea que hay que ser muy cuidadoso con la tributación. Yo creo que pagamos impuestos altos porque tenemos un déficit y una deuda alta. En el momento que eso se vaya corrigiendo, España tiene margen, sobre todo en el IRPF, para ir bajando. Ahora, tocar el IVA a la baja como ha propuesto Ciudadanos. Nosotros tenemos de los IVA más bajos de los países desarrollados y ahí hay un nivel de recaudación. Es un impuesto que recauda bastante. O sea que hay que ser muy cuidadosos. Y dos, en la parte de... O sea, está bien proteger la desigualdad, pero España tiene un problema de pobreza grave. Hay gente que se ha quedado excluida durante la crisis y va a tardar mucho tiempo en corregirse. Eso va a ser muy lento. Si tú no tratas directamente eso, en España hay riesgo de estallido social. O sea, hay mucho temor por el tema de Podemos. Mirando objetivamente el fenómeno de Podemos, lo que ha hecho es canalizar la ira de una sociedad que estaba muy enfadada. Y lo ha ordenado democráticamente. O sea, Podemos ha conseguido canalizar esa ida democráticamente. Si eso fracasa, esa ira está ahí. A mí no me gustaría ver en España inestabilidad social. Yo creo que yo quiero un país competitivo, que crezca, que genere riqueza, que sea ganador en la globalización y que se preocupe de la gente que ha quedado apartada en la crisis porque si no, no seremos un país cohesionado y de éxito. Pero de verdad, ¿cree que esa ira está ahí? El otro día se celebró el aniversario del 15M y la gente que se convocó en Sol es un número muy bajo de gente. Bueno, pero a lo mejor no ves la erupción del volcán, pero el magma está. Tú tienes 3 millones y medio de desempleados que han perdido la prestación por desempleo. Me da igual si están en la economía sumergida o no están sumergidos. Evidentemente están en una situación de exclusión y de pobreza. Y eso es un riesgo latente que hay que gestionar. Hay que poner en valor que esto es una sociedad ordenada, que no le gusta el desorden y el caos y eso, por ejemplo, fuera de España no se entiende, que con una tasa de paro del 24% las calles no estén incendiadas, pero eso es un valor y un activo de España que hay que ponerlo en valor. Lo que no puedes es jugar con fuego y cuando estalle, porque como te enseñan en América Latina y han vivido crisis de estas de mucha peor manitú, cuando llega el caos pierdes el control. Y yo no quiero que llegue el caos. A mí me gustan las cosas ordenadas. Entonces, evidentemente que hay un problema de pobreza. Por ejemplo, se combinan las dos cosas, la pérdida del empleo y la pérdida de la casa. El 85% de la gente que está en exclusión ha perdido el empleo y ha perdido la casa. Entonces, habrá que hacer un plan de políticas activas para reincorporarlos al mercado de trabajo y algún tipo de plan de vivienda para que esa gente pueda vivir. O sea, no tiene sentido hasta Franco hacía casas para la pobreza. O sea, o la democracia resuelve la pobreza o no habrá democracia. Esto hay que entenderlo y es un poco lo que intenta explicar el libro. Muy bien, José Carlos. Pues acabamos aquí. La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Y yo creo que la idea es que si aprendemos a gestionar bien nuestra economía, podremos acabar consiguiendo esa felicidad. Sí, la tuya y la de la sociedad. Y luego, volver a poner, una idea muy renacentista, volver a poner al hombre en el centro de las decisiones. O sea, yo soy un gran defensor de la globalización, de la revolución tecnológica, de la economía de mercado, pero todo eso son medios. El fin es que los seres humanos vivamos mejor. Yo creo que hay que mejorar la gobernanza global, hay que mejorar la gobernanza europea. O sea, hay muchas cosas por hacer. Entonces, como dice el libro, y acabo así con el proverbio chino, todo gran camino empieza por un paso. Entonces, empecemos a hacer cosas. Yo creo que España es un país que merece mucho la pena, pero hay muchas cosas por hacer y nadie va a venir a hacernoslo desde fuera. Muy bien. Muchísimas gracias, José Carlos. Un placer. Gracias. 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 Gracias.